Este miércoles continuó el juicio contra el Viper, Emanuel Arcaespada y Alejandro Pérez Arauz. El Ministerio Público siguió presentando las pruebas recolectadas por los investigadores, entre ellas dos fusiles AK-47 y el citado documento que tiene en su encabezado la palabra Félix MV. La Fiscalía presentó un video donde aparecen miembros de la Junta Directiva del IEP, en la que Maradiaga es el director ejecutivo, reunidos con el narcotraficante colombiano Julio César Parela, el rey de la droga sintética. Nosotros determinamos que habían tres vías de obtención de fondos, de financiamiento. Una de las vías es, bueno, dos de ellas, la primera y la segunda que les voy a describir, es a través de productos de las organizaciones que brindaban el apoyo de las organizaciones criminales transnacionales, el narcotráfico. En este caso en particular, nuestras investigaciones nos arrojó que el delincuente, Félix Maradiaga Blandón, tenía vínculo con el narcotraficante colombiano Julio César Paz Varela, ya de nacionalidad colombiana, quien era, quien era, porque lo mataron en el año 2014, quien era la persona que facilitaba el dinero para mantenerlo, para fomentar o iniciar el intento de golpe de Estado. Julio César Paz Varela fue considerado por las investigaciones realizadas por las autoridades colombianas como el zar de la droga sintética. Así mismo, había financiamiento por parte de un cartel mexicano, en donde un sujeto conocido como alias el mexicano, ya facilitaba dinero a esta organización para mantener, para planificar, organizar y mantener el intento de golpe de Estado. En un futuro, ocupen un cargo en alguna entidad pública, puede, del Estado, que les permita a ellos realizar sus acciones criminales de narcotráfico libremente. Ya, bajo ese pretexto, bajo ese compromiso, es que estas dos organizaciones criminales, una liderada por Julio César Paz Varela y la otra, liderada por alias el mexicano, bajo ese argumento, y garantizándole, cuando supuestamente los golpistas llegaran al poder, ya, cuando ellos llegaran al poder, era de que se les iba a permitir la libre actividad, pues, se les iba a permitir que ellos ejercieran acciones terroristas. En el periodo de enero de 2011 a mayo de 2012, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IED, que dirige actualmente Félix Maraviega Blandón, y otras ONG nicaragüenses, desarrollaron trabajo y firmaron convenios de cooperación con ofrecimiento de financiamiento por el capo colombiano Julio César Paz Varela, considerado como el zar de las drogas sintéticas del cartel de los urabeños, Colombia. Utilizando como cobertura para las actividades de tráfico de droga y lavado de dinero la Fundación Soy Humano, que funcionó en Nicaragua bajo la fachada del Centro de Rehabilitación para Drogadictos. El 11 de marzo de 2009, Julio César Paz Varela constituyó en Cali, Colombia, la Fundación Soy Humano, inscrita en la Cámara de Comercio de ese país con el número NID 90-02-9486-6-7, el objetivo es llevar a cabo actividades vinculadas al tráfico de droga y lavado de dinero a gran escala a través de la Fundación Soy Humano, quien como pantalla se constituyó en Colombia como un lugar de rehabilitación y recaudación para drogadictos. Su junta directiva, al ser constituida, estuvo integrada por los colombianos. Julio César Paz Varela, cédula colombiana 16-459-514, de YUMO, Carrera 65, número 1450, Reserva del Paraíso, apartamento 303, bloque A. Daniel Osorio, cédula colombiana 807-250-90, de Santa Fe de Bogotá, Avenida Vallado, casa 31, Pansen, Diana Rivera Saldaña, cédula colombiana 1-130-629-935, de Cali, Carrera 37, número 13B, Ciudadela, Las Lajas, apartamento 301, bloque 4, Viviana Esperanza Giraldo Ibáñez, cédula colombiana 4195-4875, de Armenia, Calle 3, número 6687, apartamento 202, Barrio El Refugio. Para la expansión de sus actividades criminales, Paparela, a mediados de 2009, con Michelle Diar Vélez, nicaragüense originaria de Corinto, residente en Miami, 4523, avenida 98-33-172-1015, Florida Doral, instalan en el realejo Chinandega, una filial de la Fundación Soy Humano, en la finca Torre Fuerte, propiedad de Arbeles, por lo que el 21 de noviembre de 2009, Paparela hace su primer viaje por unos días, con el objetivo de estudiar las condiciones para las actividades criminales en Nicaragua. El 14 de febrero de 2010, se registra información del ingreso al país de Julio César Paparela, acompañado de su esposa, la colombiana Diana Rivera Saldaña, quien se constituía en su brazo operativo, habiéndose instalado en la finca del realejo, donde instalan como primer centro de operaciones la sucursal de la Fundación Soy Humano, pudiéndose determinar que junto a Paparela, ingresan los primeros jóvenes de origen colombiano, supuestos sujetos a rehabilitación, que en la realidad, su papel estaba relacionado a la distribución de drogas sintéticas, y la escolta personal del capo colombiano antes relacionado. El 6 de marzo del 2010, el narcotraficante Paparela viaja a Colombia con el argumento de arreglar transferencias de dinero, desde la sede central de su Fundación Soy Humano, en Cali, hacia Nicaragua, para remodelar el local de la Fundación, fortalecer y dar sostenibilidad a sus operaciones criminales en el país. Las investigaciones establecen que a su regreso a Nicaragua, renta una quinta ubicada en la comarca San Antonio Sur, kilómetro 10 y medio carretera Masaya, dos kilómetros y medio al sur, Callejón Santa Ana, a donde a inicios del año 2011, establece el centro de rehabilitación, haciéndose acompañar de ocho colombianos, y algunos nicaragüenses a quienes se les daba terapia durante el día, para por la noche con el equipo operativo de colombianos, realizar sus actividades criminales en el territorio nacional. Para ese entonces, el narcotraficante Paz Varela, recibía transferencias de dinero desde Colombia, a través de Western Union, donde aparecía como remitente el colombiano miembro de su banda criminal, Cristian Fernando Yusti Díaz. Por las indagaciones operativas, se conoce que a partir de este momento, Julio César Paz Varela, inicia el proceso de registro y posicionamiento de la Fundación Soy Humano en el país. La Fundación Soy Humano, fue registrada en el Ministerio de Gobernación. El seguimiento operativo nos permite conocer que desde que el centro de rehabilitación se traslada a Managua, inicia las actividades de distribución local de tóxicos sintéticos. En conocidos centros nocturnos de la capital, operación a cargo del grupo de colombianos que ya se encontraban en el centro con la fachada de estar rehabilitándose. La droga la distribuían en pequeñas cantidades que escondían en los tacones de zapatos preparados para este fin. Como involucrados en esta actividad se registran los colombianos Brian Steven Rojas Salcedo, Carlos Andrés Gironza Rojas, Gustavo Adolfo Cicuentes Salcedo, Jorge Andrés Martínez Cosme, Jonathan Rivera Saldaña, Angélica Lucía Guerrero Pintero, Andrés Felipe Gil Yepes y Juan Manuel Vélez Trujillo. El año 2011 como parte de las actividades para formalizar el desfinanciamiento en Macaraba a través de la fundación es que estos vienen buscando cómo captar fondos. Lógicamente el plan del intento de golpe de Estado no fue un plan que se ejecutó de un día para otro, es un plan que venía siendo articulado, venía siendo captado y trabajado desde años anteriores, pues desde el año 2009. Por eso es que se habla que desde el año 2009 comienza la búsqueda de fondos, así como fue donde establecieron contacto con el narcotráfico. Aquí se ve al narcotraficante Julio César Paparella en una reunión con miembros del Instituto de Estudios Estratégicos Políticas Públicas en las oficinas del IEP en una reunión en donde están acordando los mecanismos para el financiamiento. Aquí se aprecia el convenio de colaboración en donde aparecen los firmantes Julio César Paparella y el director ejecutivo del IEP. Publicado por el capo colombiano Julio César Paparella y por Claudia Pineda Gadea como director ejecutivo del IEP. Quedando al descubierto con este acto la vinculación del narcotráfico con ONG de Nicaragua promotoras de actividades en contra del gobierno de Nicaragua. Bueno, aquí, por lo que hemos venido viendo en relación al video, estamos claros que la Fundación Un Soy Humano se crea como una fachada para justificar las acciones delincuenciales que realizaba Julio César Paparella el vínculo de esta fundación con el IEP. Asimismo, del IEP hay otras organizaciones no gubernamentales y otras entidades que están en proceso de investigación sobre su vínculo con estas organizaciones criminales. El 14 de mayo del 2012, cuando se conoce el caso Fariñas y el asesinato del cantautor Facundo Cabral por orden del Palidejo, Julio César Paparella junto con su esposa Diana Saldaña Rivera, vinculados a esta estructura del narcotráfico, huyen hacia Honduras y el resto de su lugar tenientes, colombianos, lo hacen escalonadamente. Luego de la captura de Fariñas, el peligro de ser descubierto los obliga a una fuga forzada de Nicaragua. Sobre la captura, el 2 de julio del 2014, el capo colombiano Julio César Paparella, vinculado al IEP, las autoridades y medios de comunicación de Colombia lo califican como el principal capo de lo que denominan cocaína rosada. Sin embargo, tres meses después, sin una explicación clara, aparece asesinado el 3 de octubre del 2014, junto a sus escoltas, después de una disputa por el control del mercado de la droga. Todo lo anterior se expone a continuación por la noticia de medios y autoridades colombianas, donde claramente identifican al narcotraficante como el principal productor y comercializador de la droga sintética. La policía cautivó el capo de las drogas sintéticas. La detención se registró en la vereda El Espinal, en zona rural de Toro, en el Valle del Cauca. Según las autoridades, Julio César Paz Varela, era considerado el mayor distribuidor de drogas sintéticas. Tras varios meses de seguimiento por parte de investigadores de la DIJIN, se logró dar con la captura de Julio César Paz Varela. La prensión se registró en una lujosa finca, ubicada en la vereda El Espinal, en zona rural del municipio de Toro, departamento del Valle del Cauca. Que permitió la captura de alias Jota, señalado el principal cabecilla de la distribución de drogas de síntesis en el país. Alias Jota tenía el control de la distribución de los alucinógenos en varias regiones del país. Un precio de comercialización de 150 mil pesos por dosis, lo que hacía que este individuo tuviera ingresos muy altos y con estos ingresos manejar una estructura criminal encargada de retaliaciones, ajustes de cuentas. ¿Cuál era el modus operandi de alias Jota? Cargaban de la distribución de estas drogas de síntesis en sitios cerrados, en lo que se conoce como after party. Asimismo, como tenía un perfil que podía ingresar a estos sitios nocturnos, tenía facilidad de la distribución de estas drogas ilícitas. El sal de las drogas sintéticas será judicializado por tráfico de estupefacientes, homicidio y desplazamiento forzado. Julio César Paz, alias Jota 1, uno de los líderes del clano Izugá que la policía había capturado en febrero pasado, murió en una aparente vendetta entre mafiosos anoche en Jamundí junto con otras siete personas. Julián Martínez. Policías, vecinos y expertos aseguran que la masacre de anoche es un síntoma de las disputas por el control del mercado de la cocaína entre la misma onda. Ocho personas fueron asesinadas mientras participaban en una presunta reunión entre narcotraficantes en el sector de La María, en Cali. Los hombres fueron ejecutados con disparos en sus cabezas en una casa que, según la policía, pertenece al extraditado Leiner Valencia, que paga una condena en Estados Unidos. Las autoridades aseguran que se trata de un ajuste de cuentas entre la banda Los Urabeños, hoy denominados como Clan Izugá. En dicha reunión se encontraba Julio César Paz Varela, alias Jota 1, quien fue capturado en febrero de este año en el norte del Valle del Cauca, pero se encontraba libre participando en dicha reunión. La policía solicitó una investigación para determinar por qué el narcotraficante Jota 1, el mayor distribuidor de estupefacientes del Clan Izugá, que se encontraba preso, logró salir de su lugar de reclusión para estar en la reunión de la masacre. Un testigo de los hechos que está bajo protección del CTI aseguró que a la reunión llegaron 15 hombres en tres vehículos para cometer la masacre a las 6 de la tarde. De acuerdo a un informe de la Agencia Antidrogas, TEA, y la Oficina Federal de Investigaciones, FBI de Estados Unidos, el 19 de julio del 2015, al rastrear los bienes y vínculos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en Colombia, encontraron que Julio César Paz Varela era uno de sus socios para introducir miles de pastillas de metanfetamina o coca rosada por el Valle del Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias!